Hoy presentamos este marco político propio, construido por la militancia de Castilla y León para Castilla y León. Otros han basado su proyecto político en que se expulsara a los jóvenes de la comunidad, para evitar así el cambio político. Pero nuestra ponencia, nuestro proyecto, muy al contrario, llega con esa puerta abierta para que todos los jóvenes puedan tener un futuro en nuestra tierra. Y para que todos aquellos que han sido expulsados por las políticas del Partido Popular puedan desarrollar aquí su proyecto y nuestra comunidad recupere todo ese talento. Con esta sólida base ideológica para crecer como partido, para seguir fuertes en nuestro compromiso social, para que ese apoyo ciudadano que nos manifestaron siga fortaleciéndose y siga creciendo cada día. Y para nosotros, y en resumen, al final es un proyecto basado en el éxito de Castilla y León.